tenemos otra hermosa casa para ustedes si están buscando una casa de cuatro cuartos dos baños y medio esta casa es para ustedes entramos esta casa vienen siendo los mil quinientos veinticinco pies cuadrados y aquí tenemos la oficina cuando entramos no tiene abanico esta es similar a la que hemos hecho algo interesante atrás de la en el patio me gustaría que lo vieran y me gustaría que escucharan aquí piensan, aquí al lado tenemos la lavadora y la secadora y su medio baño que comparten la visita aquí tenemos la hermosa sala que tiene diecinueve pies de altura y luego tenemos esta camisa de este lado y de este lado tenemos la cocina esta es una casa como pueden ver de dos pisos y en el segundo piso son las tres recámaras y el baño completo vamos a empezar por allá el cuarto maestro está abajo así que los voy a empezar por arriba ahora si lo viste de aquí arriba a ver permítanme a ver si puedo ver mejor un poquito mejor disculpen pero les queremos dar una calidad ok entramos de aquí arriba son diecisiete pasos para los que me preguntan cuantos eran un cuarto aquí arriba tenemos la sala familiar y así es la vista de aquí arriba a este lado tenemos el cuarto número dos y va a su cuarto con su closet a este lado y aquí al fondo tenemos un último cuarto y aquí el baño completo con tina como pueden ver ahorita estamos aquí y este es el cuarto número tres no me entiendes a esta puerta porque están trabajando ahí y están haciendo el aire ok así es como te ves de aquí arriba esta hermosa casa estamos en San Antonio, Texas y como saben en Texas mucha gente arma sus derechos como ciudadano americano ¿verdad? así que me gustaría que vienen atrás como se ve eso pero antes de llegar ahí los voy a llevar a ese es el cuarto maestro y tiene su su baño completo en el primer piso pues aquí su ladera su ladera y su tina su baño de ese lado y ya es el próximo maestro como pueden ver aquí se ve su ladera y su lavabo vamos a ver como se ve el patio pero antes de llegar allá chequen aquí esas vistas hermosas que tiene y déjame dar un poquito más repasado a la cocina pueden ver su eficiente gabinete de 42 pulgadas de este lado tenemos el quartz arriba tienen el black splash el acabado un solo lavabo aquí tienen un solo lavabo ¿verdad? tienen el el full disposer y viene con su máquina de lavaplatos incluye aquí y su estufa y microondas todo aquí viene incluido así como lo ven también aquí en Aiza como pueden ver levantaron dos luces extra y entonces aquí viene siendo su sala su comedor aquí va el comedor ahora hablando de lo que estamos en Texas escuchen esto no olviden darle un like suscribirse al canal ok estamos afuera aquí el patio es un poquito diseñado un poquito diferente no está tan largo como se ve aquí el terreno lo tiene un poquito aquí al lado lo que ven allá es un lugar de negocio que se llama bullet hole es un centro donde puedes ir a disparar tus armas pagas una membresía y te dan acceso a disparar así que viene mucho ejército a entrenar viene mucho a entrenar privado a entrenar con sus armas que cargan ahorita se escucha muy calladito se me cerraron quería que escucharan cómo se ve por eso me hagan que escuchar cómo se oye y por qué estamos tan cerca y me digan su opinión si ustedes compraron escucharon eso ese fue un tío otro ok ya damos tiros ahí estamos son muchos acá se corran hacia atrás tienen áreas privadas donde puedes ir a disparar tiene áreas públicas donde puedes ir a practicar ahora cómo se escucha dentro eso ok ya me acordé ¿se escucha? ¿se escucha? bueno ya me acordé porque había silencio alguien se estaba preparando alguien estaba y dan una pausa automática para todos mientras se prepara el show pero bueno aquí estamos viendo una casa más si les gusta esta casa o otra casa más aquí estamos para ayudarles gracias 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 gracias